Que espontáneo Wow Por eso Chile está como está A estos pendejos weón no le han ganado a nadie A nadie No saben trabajar No saben nada Lo que si yo estoy muy de acuerdo Es que los padres se tienen que hacer Responsables de estos pendejos O sea si ellos destruyen Ustedes pagan Porque la educación empieza por casa Por si acaso Hoy weón Si yo cambiaría tantas weas acá en Chile Andarían derechito los weones Derechito weón Sigan destruyendo weón Porque con más fuerza vamos a rechazar Son a weón Eso es lo que son Y eso es lo que le pasó Gracias por ver el video Gracias por ver el video.